Barriles de la zona El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relampago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un zaino Era caballo de estima de su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraron al de Cumbas El domingo en la mañana Por la tarde de las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Ya no vuelve a su pesebre Que en mi piel caballo No vuelve, no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte Maldita la suerte, perra Que un de repente se lo llevó Ay, pobre mi caballo, mayo Cuanto he llorado cuando él murió Carriles de la zona